¡Suscríbete y activa la campanita! ¿A cuánto por subirnos al carro calabaza? No sé, sí estaba barato, pero no tanto. Lo que sea de cada quien, sí fotografiamos bien. Nomás que ya con mi frente abarco más a mitad de la cama. Pero volteé la eco. Ay, ¿cómo se le voltea? Y me todo, prepa. Espérate, espérate. Esta noche traigo mi, no es mi freno de caballo, es mi guarda. Vean, casi no se distingue. En una noche muy normal del puerto de Acapulco, sin tráfico, dominguito. Manto, ¿vas a chocar? Andas atropellando al pobre viejito. Saben que ya no he vuelto a Iga, Iga, chico, pero... Hay que enseñarles lo que viene siendo la costera de Acapulco. Ok, ¿por dónde vas? Vamos por la Diana, acá está la Diana. Ya la dieron, nalgas bajitas. ¿Qué le van a ver? Mejor verme aquí, estoy más bonita. Ah, ok. Pues resulta que va un mariconcito que le debía a otro, ¿no? Entonces, yo, yo me grabó, entonces, si me sale... Espérate, espérate. Ay, papo. Ay, este no es mi nextel. ¿Aló? Mi portacotex. Espérate, este no es mi next total. Entonces, resulta que el mariconcito va saliendo de su casa y se asoma, ¿no? Como sabía lo que hacía, o sea, que debía, se asoma. Dice, ay, no, hoy no me está esperando aquella. O sea, así es que voy a aprovechar. Y se sale, ¿no? Con su bolsita, así como la maniguis, me la imagino. Zul, 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 zul. Y ya, pues, lo que no sabía es que en la esquina tras un árbol estaba el otro que le debía. O sea, el que debía. Le debía dinero. Ajá. El deudor sale muy sin pena, apresurado con su bolsita, zul, 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 hasta chiflaba. Y en eso, el otro dice, ni crea que te me vas a escapar, Jota. Malvada, deudora, ¿no? Pues, total, para no hacerles el cuento largo. A esto, dice, ahorita me lo voy a perseguir. Y va, zul, 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 y se escondía. Y el otro, sentía que lo iban siguiendo. O sea, hay que perder. Y se hacía para atrás, zul, 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 caminaba y jugaba. El otro se escondía. Y así es que el otro se dio cuenta de que en realidad sí lo iba siguiendo la maricona. El que quería cobrarle. Así es que, ahora sí que la jotita deudora. Lo primero que alcanzó a ver fue una funeraria. ¿Puedes tomarlo? Y que se meta en la funeraria. Y lo primero que veo es un ataúd. Y se encierra en el ataúd. Y dice, aquí ya nadie te va a encontrar. Y el otro dice, ni creas que ni te evitas. Y ahora, ahí va y corre y le toca cloc, cloc, cloc. Y le abre. Si hay mara, ¿qué haces aquí? Dice, ay, manita muerta de la pena por el dinero que te haces. Encantan. Enseñame el ataúd de los gigantes. Ay, 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 senta culón. En este estacionamiento te puedes meter porque es gratis para ir allá, papá. ¿A dónde vas, papá? Ahorita te preparo tus chilitos. ¿Qué tanto te gustan? Es que estamos buscando una caja de regalos. Pero la envoltura sale más cara que el regalo. Me da codo. ¿Por qué están tan caras? Lo hubiera comprado en Office Max. Max. Regresame la bolsa. Max, aquí está, pero ya que se da que el regalo le dices todo con la bolsa. Está bien bonita en Office Max. Mira ya, está bien abrazada del burro, Manto, ¿ya viste? No es tonta. No sé, se abraza del burro. Él sí sabe. No, ¿de qué sí sabe? Sí sabe. Paleta de hielo a la maestra. ¿Qué le regaló? Una paleta de hielo. ¿En un intercambio? Sí. El maestro es de la montaña. Ay, por eso. No le justifico. ¿Pero de a cuánto era el intercambio? Ay, Manto, las quiero meter a la maestra. ¿De a cuánto era el intercambio? De 300 pesos y le regaló una paleta de hielo. ¿Qué te han regalado en los intercambios? Nunca, es la primera vez. No hago intercambio. Uno queda de mí y al fin y al cabo te quedan. Siempre te regalan. Ah, exactamente lo que no quieres. La paleta de hielo. Una paleta. Uno de ocho. Este anda muy necesitado. ¿Qué dijo? Dice, mejor la paleta que uno de ocho pilas. ¿Qué? ¿Qué te hagan, verdad? ¿Qué te hagan? ¿Está bonita esta? Que nuestros fans voten en el Facebook. Nos van a regañar por andar grabando aquí adentro. ¿Por qué? ¿Por qué su asiento es departamental? Sí. ¿No se puede grabar aquí adentro? No. ¿No se puede grabar? No. Ay, claro que sí. No. Sí. No.